Por supuesto, este fin de semana fue marcado por accidentes de tránsito, amigo televidente. Déjeme comentarle que en Chimaltenango ocurrió otro, porque fue otro escenario donde se sucedió un percance vial. Y ahí, pues, lamentablemente, dos menores de edad resultaron heridos. Sobre el kilómetro 57 de la ruta interamericana, justamente en la aldea Buenavista, Chimaltenango, se registró un accidente de tránsito que provocó que dos niños que iban a bordo de un pick-up resultaran heridos. Asimismo, Gilda Salomón, con seis meses de gestación, que se conducía en un vehículo verde, fue trasladada al Hospital Nacional de esta localidad por bomberos voluntarios. El piloto del vehículo liviano fue identificado como Julio Jiménez, quien aseguró que se dirigía hacia Zaragoza en compañía de su esposa, y que al llegar al kilómetro 57, el conductor del pick-up se le atravesó, ocasionando el choque. Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro que brindaron apoyo a los heridos. A consecuencia del percance, el tránsito se vio interrumpido por varios minutos, generando molestia en los conductores.